Nueva York da la bienvenida al rascacielo más alto de la ciudad. El principal edificio del nuevo World Trade Center ya sobrepasa los 381 metros de altura de la hasta ahora mayor rascacielo de Nueva York, el Empire State. También conocido como Torre de la Libertad, este edificio se impondrá así en el skyline de la Gran Manzana sobre el Empire State, un edificio Art Deco construido en 1931 que ha sido el mayor rascacielo de la ciudad desde que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 destruyeron las Torres Gemelas. La página web earthcam.com, que instaló una cámara que ha ido captando todo el proceso de reconstrucción de la Zona Cero desde aquellos atentados que acabaron con la vida de casi 3.000 personas, ofrecerá el video en el que se puede ver cómo se ha ido levantando esta torre hasta hacerse la más alta de la Gran Manzana. Una vez esté completada previsiblemente hacia finales de 2013 o principios de 2014, la Torre 1 del World Trade Center dominará el horizonte neoyorquino con sus 104 pisos y 541 metros de altura, que equivalen a 1.776 pies, una cifra simbólica porque ese fue el año que Estados Unidos se independizó formalmente del Imperio Británico. El 55% del espacio de oficinas de la Torre 1 del World Trade Center ya tiene inquilinos, entre los que destaca la editorial Condé Nast, propietaria de cabeceras como The New Yorker y Vanity Fair, que firmó el año pasado un acuerdo para alquilar durante 25 años una tercera parte del edificio.